Caminando sobre nubes Ilusionado ante el amor que ha pensado tener Dibujando corazones se pasan los días Esperando suena el teléfono para que alegre su día Pero olvidado en su vida un detalle importante Y es seguir dirección de Dios antes de enamorarse Cuesta mal pensar en el amor Si es bendecido por Dios Cuesta mal llegar a enamorarse No está mal, no está mal, no está mal Es bendecido por Dios Cuando pasan los años Ellos deciden casarse Ya no para de llorar y hasta ha pensado en suicidarse Tiene un pequeñito que es golpeado por su padre Ya no asisten a la iglesia con miedo a que regresen tarde Música Desesperada grita Señor porque a mi Música Si es bendecido por Dios Si es bendecido por Dios ¡Anda! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Eso! Música No está mal 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 Oh, no está mal, no está mal Uh, qué lindo